El sistema integrado no solo generó unas expectativas en su funcionamiento y en la calidad del servicio que iba a tener y obviamente digamos que en el transporte público siempre ha habido inseguridad, siempre hubo robos. El punto está en que cuando nos presentaron el sistema integrado como la gran revolución del transporte público se esperaba no solo calidad sino también seguridad y eso nos está viendo. Al mismo tiempo, en la medida en que hoy todo pasa en los buses azules, esos buses azules digamos que les sirven para unificar los robos. Antes pasaban los ejecutivos, en los colectivos, en los buses blancos, en los Malboro, en todas esas empresas, pero uno no sabía con quién pelear. Hoy con el sistema integrado hay un doliente. Hoy lo que sentimos los bogotanos es un miedo latente de movernos en el bus porque digamos que ahí somos presa fácil de los delincuentes. No importa la hora, no importa el sector de la ciudad y lo que más preocupa es la baja respuesta que tiene tanto Transmilenio como la policía como los operadores que son actores fundamentales para garantizar la seguridad del transporte de los bogotanos. El sistema es muy vulnerable porque si bien hoy no se maneja plata al interior del bus, si se acuerdan los buses viejos tenían ya unas cabinas que protegían a los conductores de las busetas y uno metía la platica por una ranurita que ellos dejaban para que uno la echara ahí para tratar de protegerse. Si uno mira lo que está pasando hoy es que claro, no pagamos con plata, pero al ir en el bus, el bus es una cápsula en la que va unas víctimas cautivas de los asaltantes porque uno no se puede bajar del bus por más que uno grite, por más que uno patalee, no importa. Ellos son dueños en ese momento a través de la violencia, de las armas, de la intimidación, pues nos hacen presa de ellos y se llevan lo mucho o lo poco que llevemos y eso obviamente genera una imagen negativa del transporte público y lo que hace es que la gente desconfíe del servicio y termine bajándose para buscar o una moto o un carro. ¡Gracias!